Buenos días, bueno pues ayer se presentó el nuevo curso político por parte de Pedro Sánchez después de la semana pasada de irse tres días de vacaciones a África, volver e irse con su bicicleta de montaña y señora a Andorra. Bueno pues se ha iniciado el nuevo curso político con mucho más populismo si cabe. Ayer hizo un discurso a lo presidente muy, muy, muy preocupante. Dejó varios titulares, uno de ellos, bueno antes que nada decir que no les pido que den like a este vídeo ni que se suscriban al canal. Solamente lo que les pido es que lleguen hasta el final porque este vídeo va a ser una mezcla de no tema político sino sobre todo de tema económico de lo que es la economía familiar para que entiendan un poco por dónde van los tiros y tengan juicio de ambas cosas para poder valorar y hacerse un juicio propio. Bueno, titulares. Más impuestos para quien tienen dinero en el banco para pagarse 100 vidas. Yo no sé cómo una frase así puede decir un presidente del gobierno. Un presidente del gobierno tiene que ser más técnico, más jurídico, no se puede ser con semejante populismo. O sea, más impuesto para quien tenga dinero en el banco para pagarse 100 vidas. Una persona puede tener dinero en el banco porque lo ha heredado, porque solo ha ganado, no necesariamente porque lo ha robado. Parece ser, para la teoría populista, que el que tiene dinero en el banco, mucho dinero en el banco, que lo ha tenido que robar. O sea, que no se lo ha podido ganar trabajando ni lo ha heredado de su familia. O sea, parece ser que el que tiene dinero en el banco, pues tiene que ser condenado a cadena perpetua. Y que, bueno, en definitiva, ¿qué quiere decir con eso? Pues que va a subir los impuestos a las rentas del capital. Más teoría socialista que es subir más impuestos donde ya no caben más. Repito, van a tener que pagar más impuestos quien tienen en el banco dinero para pagarse 100 vidas. Tira para adelante. Segundo, más transporte público gratuito y menos Lamborghinis. Pero, vamos a ver, usted pregunta en Google, ¿cuántos Lamborghinis se han vendido en la capital? Se han vendido 30 Lamborghinis, de los cuales 28 son de futbolistas. ¿Y el Falcón cuánto gasta? El Falcón gasta lo que 34 Lamborghinis, lo que 100 Lamborghinis. Pero, ¿cómo puede decir un presidente del gobierno? Más gasto público, más transporte público gratuito y menos Lamborghinis. Pero, ¿qué mezcla aquí los Lamborghinis? Transporte público gratuito, ¿lo podemos pagar? Antes tendremos que organizar nuestra casa, ¿no? El Estado, para ver si podemos tener transporte público gratuito. ¿Qué pasa? Que al que tiene los Lamborghinis le vamos a hacer algo que va a ser el que pague el transporte público gratuito. ¿Por qué mezclar una frase, un presidente de un gobierno de Europa, más transporte público gratuito y menos Lamborghinis? Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es impresionante. Y tercera frase, titulada de Lamborghinis, expropiación de viviendas. Vamos a ver. Unos padres ahorran, tienen una vivienda, dos trabajando en su vida, tienen otra y hay quien tiene dos, tres viviendas porque ha trabajado, se ha dedicado a no consumir de manera desaforada, a viajar un poquito menos, a ser austero, a destinar el dinero ahí. Y tiene en su vida, pues, una casa, y tiene otra casa en el puero, y tiene un apartamento en la playa, que la ha conseguido, pues, trabajando 30 o 40 años a destajo, con un poco también que ha heredado, y ha conseguido hacer ese patrimonio. Entonces, ahora, expropiar, pero ¿a quién? A los fondos buitre, ¿a quién? A los bancos que tienen viviendas que la gente no ha pagado las hipótesis, expropiar viviendas como solución. Y que la bandera va a ser, de nuevo, el tema de la vivienda. Si llevas ya seis años de presidente, que este año es el séptimo, y cada vez el tema de la vivienda va peor, cada vez los precios del alquiler suben y suben y suben, y cada vez hay menos gente que se puede emancipar el problema de la vivienda en los seis años que lleva usted de presidente de gobierno, señor Sánchez. Cada nuevo curso político en septiembre dice el mismo discurso en este apartado, y cada año vamos a peor. Bueno, pues estos son los tres grandes titulares, que quien tiene dinero como pagarse 100 vidas, que lo va a pagar, que transporte público gratuito y menos Lamborghinis, y expropiar viviendas. O sea, el populismo a grados ya superrelativos. Estamos de acuerdo que hay mucha gente con poco nivel de cultura que va a escuchar esto y le va a gustar. O aparte lo que digo funcionarios, o aparte lo que digo asesores, o aparte lo que digo pensionistas. Entonces, ahí está el populismo. Bien, entonces, ahora la gran batalla de este otoño, independientemente de esta reentré, es el pacto con Cataluña. Ayer ya María Jesús Montero estuvo en el Congreso, en el Senado, y dijo, a ver, el pacto dice lo que dice y no dice lo que no dice. ¿Les ha quedado claro? Si no se lo repito. O sea, la hooligan dice que, ¿qué dice el pacto? Dice lo que dice, y no dice lo que no dice. Se acabó. No hay más. Bueno, conclusión. Se van a subir los impuestos a todo el mundo. Todos los impuestos. La renta de capital, el IRPF, se van a subir los impuestos a todo el mundo. Las rentas de capital, el IRPF, el patrimonio, impuestos sobre sucesiones, heredad, todos los impuestos se van a subir a todo el mundo. ¿Por qué? No por nada, porque es que tenemos déficit. No por nada, es que tenemos déficit, sino porque tiene que seguir en el gobierno, por tanto, tiene que incrementar el gasto para darle a Cataluña lo que ha prometido. Entonces, sin ninguna duda, el pacto con Cataluña, que se quedan con los 56.000 millones que recaudan y dan una solidaridad, implica 10.000 millones menos para las comunidades autónomas. El Estado, por eso, no va a reducir el déficit, no va a reducir el gasto, no va a reducir el número de asesores, el número de la estructura de las comunidades autónomas, no va a reminar a las ayudas, las subvenciones, todo el parafernal. No va a reducir nada. Entonces, se va a incrementar el déficit, va a intentar subir los impuestos con la misma cantinela de que a los ricos para gastar más y tener más deuda. O sea, es la teoría que nos lleva a la ruina total y absoluta. Pero ahora viene el encaje con las comunidades autónomas y saca su libro gordo, el más populista de todos, de PTT, el más peligroso. Vamos a ver. el Estado está descentralizado de esta manera tan amplia que las comunidades autónomas dan los servicios de educación, cultura, recauda al Estado y luego les da dinero para que paguen. Luego, dice María Jesús y Pilar Alegría, hemos dado 300.000 millones a los comunidades. No, los hemos dado, no. O sea, ellas pagan y tú recaudas. Pues tendrás que darle para que paguen, ¿no? Porque eres tú lo que recaudas. O sea, eso de que hemos dado, es un lenguaje para tontos. Bueno, el tema es que ahora, las comunidades autónomas, pues Pedro Sánchez ataca brutalmente las comunidades autónomas del PP. ¿Qué ocurre? Que en la evolución de las comunidades autónomas, bueno, pues para empezar, el IVA, que se recauda, pues va para las comunidades porque tienen que pagar los servicios, educación, cultura, sanidad, servicios sociales, etcétera. Vale. Y luego, en patrimonio, en impuestos especiales, como sucesiones, y en el tramo autonómico del IRPF, tienen competencia las comunidades autónomas. Entonces, claro, el IRPF, si usted gana 30.000 euros, paga Hacienda 6.000, bueno, pues eso es 6.000, un tramo, eso el 20% es el tramo que marca España, y hay un tramo que marca la autonomía. Entonces, hay comunidades autónomas, como son la de Madrid y también la de Andalucía, después de entrar con ella Moreno, que han reducido los impuestos. Y el gobierno dice, han reducido los impuestos para los ricos. Y claro, si ahora ustedes reducen los impuestos y quieren que nosotros le paguemos la fiesta, no es así, no es así. Vamos a ver. El impuesto del patrimonio es un atraco. Hubo muchos años que no existió, y en países que no existe. Aquí el impuesto de patrimonio es salvaje. ¿Por qué tiene que existir? Entonces, cada comunidad autónoma tiene una legislación sobre el impuesto del patrimonio. Entonces, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, es mucho más bajo que en otras como Cataluña u otras comunidades autónomas. Navarra, o en la teoría socialista, es más impuestos. Gastos sin control, generar déficit, y la deuda no importa. Es bastarda, como decía aquel. La deuda no importa. Ya se solucionará ese tema. Aquí, presión fiscal altísima, gasto desbocado, populista, y lo del déficit, ahí, en esa parte del libro ya, me salgo. El déficit no cuenta. Bien, entonces, ante esas dos teorías, en comunidades autónomas como Madrid o como Andalucía, el impuesto de patrimonio se ha reducido. El tramo autonómico del IRPF se ha bajado. Y sobre todo, el impuesto sobre sucesiones heredar antes, cuando estaban socialistas en Andalucía, heredar, era que o vendías el inmueble heredado, o si no, no podías pagar el impuesto y te lo quitaba la Junta de Andalucía. Se ha reducido entre el 0 y el 1%. Entonces, ahora dice este populista que las comunidades autónomas que han bajado los impuestos, que es dumping fiscal, que es hacer trampas con respecto a otras, y que si tú has bajado el tramo autonómico del IRPF, has bajado el impuesto del patrimonio, y has bajado el impuesto de sucesiones, pues que ahora no vas a tener derecho a la parte que corresponde a la definición de la comunidad autónoma, que no esperes que ahora el Estado te dé. Porque como tú estás bajando impuestos, pues ahora te pagas tú la fiesta. Eso dice Pedro Sánchez. Entonces, hay dos teorías económicas. Resumiendo y con claridad para que se entienda. La teoría económica de gastar, gastar, como si no hubiera un mañana, impuestos altos, impuestos altos, y luego déficit y deuda, y que la pague el que venga como sea, y que entremos en quiebra, pero ese no es el problema, será un problema futuro y de otros. Mientras yo he estado en el gobierno impuestos altos y gastando sin un mañana. Y hay otra teoría económica que es la que aplica Madrid-Andalucía o la que yo también proceso desde que estudié económica, se queda claro en teoría macroeconómica, que es decir, si yo gano mil y tengo trescientos de impuestos, me quedan setecientos. Si yo gano mil y pago de impuestos doscientos, me quedan ochocientos en cada casa. ¿Qué ocurre? Que sí que tengo que cobrar a los ciudadanos unos impuestos mínimos para cubrir todos los gastos que el Estado tiene, pero los gastos necesarios, educación, sanidad, servicios sociales, no las estructuras del Estado, los políticos, las comunidades autónomas, los diputados, las diputaciones provinciales, no, no a eso. O otros ministerios, defensa, otros ministerios tontos, ayudas, subvenciones, partidos políticos, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo más dinero disponible, si yo de los mil después de pagar Hacienda me quedan ochocientos en vez de setecientos, voy a tener cien euros más. Con eso voy a consumir más o voy a ahorrar más. si consumo, produzco riqueza. Si ahorro, al final invierto y si invierto vuelvo a producir riqueza y crece el Producto Interior Bruto, al tener yo más dinero consumo o invierto y la economía crece. Al crecer la economía se recauda más dinero y se crea empleo y al crear empleo se vuelve a recaudar más dinero. Esta teoría no es que sea la teoría de la Comunidad de Madrid de Andalucía para hacer no sé qué al Estado en contra de Pedro Sánchez. No, no, no. Es una teoría de que siendo los impuestos justos que no sean draconianos y que me permitan a mí tener más liquidez y eso al final produce más recaudación fiscal. Esa es la teoría que se aplica. Entonces viene ahora y dice Pedro Sánchez en el discurso de ayer a ver las comunidades autónomas que han bajado el tramo del IRPF el máximo del 52 al 47 los ricos tal y cual igual no les vamos a dar la parte que corresponde que hay que endeudarse de lo que hemos dado a Cataluña como ustedes tienen los impuestos algo más bajos a ustedes los vamos a castigar. Entonces ahora cuando se reúnan las comunidades autónomas las comunidades autónomas que no apliquen la política fiscal en lo que son competencias suyas que marque María Jesús Montero van a ser castigadas. Es decir que a las comunidades autónomas que tienen heredar el impuesto de sucesiones en el 0% va a decir el gobierno o ustedes ponen el 2% al impuesto de sucesiones o van a ser castigadas con la financiación autónoma que es con el pagar educación cultura y sanidad. Entonces en estas estamos hasta este punto va a llegar la dictadura en este nuevo engendro en el cual para que Cataluña se lleve de financiación singular 10.000 15.000 millones más que va a hacer diferencias Pedro Sánchez en este digamos trato o pacto autonómico nuevo que quiere regular y es que o todas las comunidades autónomas pasan por pagar impuestos altos a sus ciudadanos porque lo mande él o que se van a quedar sin financiación entonces esta es la historia de este nuevo curso político que en teoría con todo lo de los Lamborghinis lo del que tiene dinero para pagarse 100 vidas y lo de expropiar viviendas lo que queda claro y que al final va a ser para la clase media es decir para el que gana entre 25.000 y 45.000 euros brutos al año que va a subir el IRPF va a subir el IVA va a subir el impuesto de patrimonio va a subir el impuesto de sucesiones pero todo para qué porque si después gastáramos eficientemente y redujeramos la deuda no, 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 no para poder pagar la fiesta de los catalanes es decir para lo que les regalo a los catalanes para que se los siga regalando a las comunidades autónomas que hagan lo que yo ordene Politburo socialista populista de gastar y recaudar fuerte pues este es el programa económico que tenemos ¿con qué se puede quedar la gente? transporte público gratuito y menos Lamborghinis los ricos muerte a los ricos el que tenga dinero en el banco para pagar 100 vidas se va a enterar el que tenga 10 viviendas y las tenga para él y para su uso cuando quiera porque son suyas se va a enterar el discurso de ayer subida de impuestos a los ricos lo de cada septiembre al final los impuestos se suben a todos los ciudadanos y yo lo explicaré yo explicaré todas las medidas que se produzcan en materia fiscal otra cosa por ejemplo es Navarra Navarra tenemos los fueros hay una presión fiscal alta un patrimonio pero luego no hay déficit se gasta correctamente hay superávit tres años seguidos con superávit y la deuda casi bancaria inexistente si el gobierno pero claro es que aún así es que la política fiscal es que no puede ser expoliatoria eso es pan para hoy y hambre para mañana es que no se va a recaudar más llegan un momento los impuestos que cuando son tan altos se recauda menos porque la gente tiene que tomar medidas de evasión de marcharse de lo que sea si tú tienes diez patrimonios y los machacas con que se vayan tres o dos lo que pagan de más los otros ocho se recauda menos si los otros se van pues no puede ser este es un populismo el que con el que iniciamos este curso que más que bueno no es nada diferente al de otros años pero sí que tiene unos titulares que ya rozamos el analfabetismo más grande repito y con ello me despido con los titulares más impuestos para quien tiene dinero en el banco para pagarse cien vidas más transporte público gratuito y menos lamborghinis y expropiación de viviendas tela marinera con Pedro Sánchez Pérez Castejón buenos días